No tengamos más miedo Ven conmigo hacia la luz A través de los bosques de oscuridad Hacia la ciudad de las luces No tengo miedo, no más Tengo la fuerza, la fuerza De ser quien soy De ser quien originalmente Bajé a este planeta para ser Que no miedo va a controlarme, no más Que los bloques de la mente se va, se ha ido, se fue Estoy libre como tú Si estás mirando ese canal, estás puesta A estar, a ser quien eres De nivel de alma Y así que estás puesta Es tu obligación de tomar A cada uno a tu lado Para estar guío, guía, guía Para ellos, a mostrar a ellos Que camino tomar sin miedo Estamos aquí en esa tierra En un tiempo tan, tan, tan importante Por eso tenemos que tomar la responsabilidad Ahora mismo Desde septiembre Hasta diciembre Hay un gran cambio Soy tu chamán moderna María María en el arco iris En Rainbowland Hace dos días Fue en un viaje De chamán Sin drogas ¿Cómo puedo viajar Como chamán sin drogas? Porque Más o menos cada día Durante los últimos 20 años He trabajado con mí mismo Mis guíos Guides Mi ser superior Mis ángeles Me han tomado En el mano Hacia el infierno Tantas veces Para ver A mi oscuridad Para limpiarlo Y tomar la responsabilidad Para esa oscuridad Para cambiar mis maneras de ser y estar Y para tomar a las manos de otra gente Al mismo lugar Para que podamos cambiar ese mundo En la cual vivimos ahora mismo No es mañana Es ahora mismo Tenemos que actuar Esa semana Ese prognóstico No es para Un signo Sino que para todos Porque en mi viaje De chamán Vi eso Que el mensaje es El mismo mensaje Y desde septiembre Desde septiembre Desde ahora Hasta Diciembre Para los próximos Tres meses Y una semana Hay un gran cambio Hacia Quien eres De verdad Hacia cambiarte Tan profundamente Tan profundamente Que no vas A reconocer Como podías Actuar Como hiciste Un año atrás Es un cambio En nuestras relaciones Donde paramos Dominar A los demás Pero tenemos que saber Que el dominar Y el rol del víctimo Es la misma historia Que no puedes decir Que el que domina Es peor Que la que se hace dominar Por lo menos No en mi parte Del mundo Donde podemos Vivir como mujeres O como hombres Porque también hay mujeres Que dominan A los hombres O en general Entre No solamente Parejas Sino que en relaciones En general Manipulación Dominación El rol del víctimo Todo eso Que tenemos que pararlo Ahora mismo Dejar Las viejas maneras De ser Y estar Para tener Una sanación Ahora mismo Por Mercurio Que está En su mismo Signo Por Saturnio Que está En su mismo Signo Por Neptunio Que está En su mismo Signo Virgo Capricornio Y Pisces Que los tres Trabajan Conjuntos Para dejarte De sus Ilusiones Para tener Una nueva Estructura Y para Comunicar Lo que es Verdad Para ti Júpiter Escorpio Desde el nivel Más profundo De ti Para que Para que Tus relaciones Pueden Ser O estar Enlightened Con luz Relaciones de luz Relaciones puras Es lo que tenemos Es lo que tenemos Crear Ahora mismo Crecer Juntos En vez de Poner culpa En las personas Que conoces Que los ayudan Por decir La verdad Por no Tener miedo Por cambiar Las maneras Las maneras De estar Juntos Y eso Puede significar Que tienes Que irte De una Relación Por eso El miedo Va a Subir Puede ser O estar Que alguien Puede vivir Con tu Tigo Con las Nuevas Maneras De estar Pero Esa Tendencia De la mente De tener Ganas De estar En control Ya no sirve De estar En control De Que reacción Voy a tomar O tener De esa Otra persona Tienes que Dejarlo Cada vez Que tengas Miedo Di Tu Verdad Sin controlar Dominar Manipular Que reacción Tiene La otra Persona Es un Gran Trabajo ¿No? Lo sé O sea Es fácil Tú decides Difícil Fácil Fácil Difícil Fácil Si tú quieres Puede estar Fácil Eso es mi español Latino ¿Qué es eso? Difícil Decidir De vez en cuando Pero Es fácil Es mi Decisión Para mí Ahora Es fácil Cambiar Porque Saturnio Te ayuda Mercurio Te ayuda Leptunio Te ayuda Júpiter Te ayuda Uranus Te ayuda Si hay Complicaciones Pero con la luz En su corazón Con tu visión Clara Hacia el futuro Será Perfectamente Bien Todo Amaste Ahora Quiero cantar Y tocar Una de las canciones Que he escrito Hoy hemos Producido Escrito Composito Una de las veces Donde Cuando Bajaba O bajé Hacía el infierno Para subir Aún más Alta Se llama Ockley Dockling Y no sé Si conoces A Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen Una de las Uno de los Más grandes Escritoras De Adventuras Y Fairy Tales Del mundo Están Es Es número Once Uno Uno Como el corazón Como yo En numerología Once Es el número Del Yaman O del Magician El mago Bueno Eso es La canción Y se trata Si conoces La inglés Se trata De Estar En nivel Muy profundo Durante Tiempos Muy Muy duros Pero que Siempre Hay alguien A tu lado En los ojos De la cual O el cual Puedes ver La luz Y eso va Inspirarte Para seguir Adelante Vale Vale There is This Angel Saying There is This Angel I'm Going I'm Find My Way Back Home The Secret Is Love Easy You Got To Lift Yourself Up Try Again One Day You Will Break Through What What you Loved For Will Find You Through All the High Times I Always Seem To Find The Light In Your Eyes We Fall Through Sometimes If it Was For Night Gloss We Would Feel The Light When It's Really Burning In Mark We Dark Links Tonight Yesterday Better Days Were Hard To Find Listen Inside My Mind Ask Me Did You Never Ever Not Make It Through To The Other Side Round The Corner The Sun Will Rise Through All The Hard Times I Always Seem To Find Light In Your Eyes Far Through Sometimes If It Was For Inside Love We Would Feet The Fire When It's Really Burning All Ugly Thought Clings To White The Angels Come To Me Now To Who Would She Catch Me If I Call ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luz está dentro de tu corazón Eso es donde encuentras la felicidad Hasta la próxima semana ¡Muchas gracias!